Papi, ahora que ya nos casamos, te puedo contar lo que hicimos en la despedida de solteros. Pensamos por ahí a hacer algo más tranquilo, tomamos unos mates, tomamos una factura. Lo que pasa es que en la última despedida, después de un casamiento de Cintia, terminamos todos re mal. La verdad, estuvimos dos o tres días descompuestos, con vómitos y dijimos, no, preferimos que sea algo más tranqui, sin strippers, sin sexólogas, sin nada de eso. Pasarla linda, una juntada, como hacemos siempre. Ah, bueno, tranqui, entonces. Sí, algo así. Mi hija está loca, tiene una despedida soltera tranquila. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Me está jodiendo. Mate en la plaza, ¿vos te pareces? No, olvidate, picnic. No, querida. Ni yo, nada. Pero no, acá hay que romperla. Que estaban en pedo, fumado. La tenemos que romper. Eh, mirá, acá vamos matraca. Maraca. Pito. Joda. Joda, Fernet, todo más. Joda, joda. Stripe. Pues, stripper. Uno bien fuerte y le damos delante, le damos para arriba. Pum, para arriba. La chupi. Champagne. Yo quiero chupar una. Vos, preparate algún disfraz. Eco. Enfermera, no sé, modalica. Hay capito. Joda, pleno, afu. Yo bien de Blanca Nieves, pero de mini. No, claro. Con un flaco delante que empieza a hacer esas cosas. No, nosotros queremos joda. Después voy a casa, lo miro a mi marido y va. Mi marido se queda durmiendo, lo dejo en el geriátrico, no te hagas problema. No, ¿qué importa lo que piense mi marido? No, es cierto. Ah, sí, que no te importa lo que diga tu marido. Bueno, cuando vuelvas de Córdoba, vamos a arreglar. Vos, vos y todos, yo sé, cuásis que tenés de compañera. De todo vamos a llevar. Toda, toda. Pepe, pepe, pepe. Arreglá, eh. Y conseguiste el mejor stripper. Dale. Bueno, yo te aviso. Yo, yo me encargo. Mirá que ahí viene. Así que corto. Chau, chau. Chau, chau. ¡Suscríbete al canal! 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 Qué bonito lo que hiciste y a mí lo que no me pasó, mirá. Cuapo y varón de entre la gente de avería, patrón por tu coraje y sangre fría, tu sobra buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo anduvo Río de la noche? Qué mal viejo, una cosa de loco, pero ya van a ganar, quedate tranquilo. Dice jefe, ¿todo bien? Digo, listo, catito, listo. ¿Cómo te va, tío? Bueno, ahora preparo la pavo y vengo. A ver cuando te compras zapatillas de hombre, mirá. A ver si te casás y te hacés hombre alguna vez. ¿Que si me qué? Si te casás y te hacés hombre, viste. Oh, todavía no quiero hacer. Mira, mira lo que se le espera, Dios mío, pobrecita. Hoy está la despedida, te es soltero. Y no me invitaste. A mí tampoco. No me invitaste, fuiste capaz. A mí no me invitó. Lo que pasa es que te dije, vamos a llevar chicas, vos querías, no, que haya otra vez. Y no había otra vez. Vamos, boca todavía, vamos. Qué bueno, no, está bien. Un aplauso, un aplauso. Un aplauso, un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. ¿Vas a grabar? Sí? ¿Está bueno hoy? Escuchame, yo traigo. A traigo. Un aplauso. Vale. A traigo. A traigo. A traigo. A traigo. A traigo. Es que no tiene motores. Salí, bebé, salí, bebé. A traigo. A traigo. A traigo. A traigo. A traigo. A traigo. Es que el agua me vuelve medio maraca. ¿Qué vas a hacer maraca vos, boludo? No, probá. Fíjate. A traigo. A traigo. ¡Suscríbete! 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 Olvidate, acá tengo plata ¿Dónde lo sacaste? Olvidate ¿Seguro? Olvidate ¿Estás seguro? Un negocio fácil, rápido ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Dios? ¿Cielo? ¿Cómo que la plaza no era tuya, boludo? ¿A quién se la sacaste? ¡Nos sacaban de cagar a tío, boludo! ¿A dónde está? ¡Borre este chabón! ¿A dónde está? ¡Nos vemos ya! ¡Chao! ¡Chao! ¡No hay nada para tirarle! ¡No tenés nada de la monchita! ¡Tirale algo! ¡Borudo! ¡Fíjate ahí abajo! ¡Hay algo! ¡A ver! ¡Aquí hay algo! 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 ¡Pero al final qué carajos somos! ¡Somos tiburones! ¡¿Qué carajos somos?! ¡Sí! ¡Vamos, polenegón! ¡Aquí hay algo! ¡Hey! 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 Uy, ¿quién es que tenga esta ahí loco? ¡Uy, se rodina con nosotros! ¡Quién es que tiene! ¡Baja el gol! ¡Baja el gol! ¡Baja el gol! ¿Sí? ¿Es que no puedo ayudar? Necesitamos ayuda, necesitamos ayuda. No viene perriendo un sámite. Necesitamos un teléfono. A ver si tengo uno por acá. A ver, venga, pasen. ¡Puta madre! ¡No voy a llegar! ¡No voy a llegar! ¡No voy a llegar! ¡No voy a llegar! ¿De dónde estoy? Estoy perdidísimo. ¡No voy a llegar! 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 ¡ ¿Vias? ¿Vas? 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí! ¡ insertNG contentos! Les queremos agradecer a todos y a todas por firmar y por pertenecer a nosotros. ¡Los queremos! ¡Adiós!